Estos caninos no son más inteligentes que otros, ellos han sido adiestrados previamente por Don Chente, el entrenador de perros. Nosotros lo tomamos como un deporte. Una curiosidad de aprender algo más lo llevó a encontrar su pasión en los caninos y ahora lleva más de 30 años dedicándose a esto. Siempre y cuando uno les haga ver a los perros que ellos van a aprender no por una presión así seria o fuerte, sino a nivel de juego. Es un equipo entre hombre y perro. Ahora es dueño de su propia escuela para perros en Antiguo Cuscatlán, donde trabaja todos los días desde muy temprano al lado de los perros de sus clientes para educarlos, entrenarlos y ayudarles a mejorar la comunicación con sus amos. ¡Coldi! Si tienen obediencia, entonces se acostumbran a tener una rutina, ya no se destruyen en la casa, entienden las palabras, lo más básico que es no. Así también conocimos a Dexter, un simpático labrador a quien sus travesuras lo hicieron parar aquí, pero ahora puede gastar sus energías en actividades como estas. Ya se comporta mejor, ya podemos caminar con él, entonces sí ha cambiado bastante. Pero Don Chente, como le dicen sus clientes, no está solo. Todos estos años también se ha encargado de compartir todos sus conocimientos a su hijo Damián, quien también se dedica al adiestramiento de perros. Yo nací entre perros, por así decirlo. Dexter, ¿cómo? He ido a un par de seminarios para también actualizarme en esto, que yo doy obediencia a domicilio. Su sueño también es ayudar a más perritos. Tener una escuela de perros mucho más amplia, un parque de diversiones de perros. La escuela de perros de Don Chencho admite a todo tipo de perritos con amos que quieran mejorar su comunicación con ellos. Eva Velasco, PCS Noticias. ¡Oña!